Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Última hora. Moisés Caicedo ya está en Londres para firmar con su nuevo equipo, faltan horas para que finalice el mercado de fichajes en el fútbol europeo. Varios equipos suelen anunciar fichajes en los últimos minutos del mercado, un mercado muy movido después de una Copa del Mundo, y que si bien es cierto, no es el más fuerte de la temporada, varios equipos se han reforzado para potenciar sus plantillas. Pero en este mercado, ha surgido una vinculación que llamó poderosamente la atención, es el caso de Moisés Caicedo y el Arsenal, el actual líder de la Premier League, hace todo lo posible para tratar de contar con el ecuatoriano, incluso llegando a colocar cifras récord para el club. Pero Braíten por el momento se ha cerrado en una sola postura, no vender a Moisés Caicedo, pese a que el propio ecuatoriano ya se despidió del equipo en redes sociales, tratando de presionar su salida, pero esto no se ha podido dar. Debido a que Braíten quiere contar con el tricolor hasta el final de la temporada, Braíten se está jugando llegar a clasificar por primera vez a un torneo europeo, y quieren contar con una figura y pilar fundamental como lo es Moisés Caicedo, no se quieren desarmar en este momento, y es por eso que no quieren vender a nadie, rechazando ya dos ofertas de Arsenal y una del Chelsea por Moisés. Sin embargo Moisés Caicedo que tiene todas las ganas de ir a los Gunners, no pierde las esperanzas, y está tratando de convencer a la dirigencia de Braíten de que lo deje salir, a tal punto de viajar a Londres, para que en caso de que se dé algún movimiento y Braíten acepte la oferta del Arsenal, rápidamente puede hacerse los chequeos médicos y ser presentado de manera oficial. Antes de que se acabe el mercado, el ecuatoriano está haciendo todo lo que esté en sus manos para salir, pero aún así no depende de él, debido a que el equipo dueño de sus derechos es el que tiene la decisión final. No sabemos si puede haber alguna sorpresa en el cierre del mercado, parece lejano, pero la posibilidad aún está, Moisés Caicedo quiere salir, pero Braíten no se lo permite. Arsenal está tratando de hacer todo lo posible al ver las ganas que tiene el ecuatoriano, que quiere ir a dar ese salto de calidad y llegar a un gigante mundial, y al actual líder de la mejor liga del mundo. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Tú crees que hizo bien Moisés Caicedo viajar a Londres para esperar alguna posible? ¿Resolución de su caso? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 21 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo, adiós.